Hoy se reanudaron en La Habana los diálogos entre el gobierno y las FARC para discutir el tema de la posible participación en política de la guerrilla. Nuestra enviada especial a la isla, Paola Bermúdez, nos tiene todos los detalles de esta nueva ronda de negociaciones. Buenas tardes. Al reinicio de la discusión del segundo punto de la agenda, el gobierno ha sido enfático en exigirle a las FARC la dejación de armas, tal y como se ha establecido desde el comienzo de los diálogos. Asimismo ha insistido en que es necesario abandonar la idea de una constituyente. El punto de partida de la discusión es la constitución de 1991. El marco garantista ya existe. No se trata de ninguna manera de reestructurar el Estado, sino de aprovechar la oportunidad que significa el fin del conflicto para vigorizar nuestra democracia. Por su parte, Iván Márquez, vocero de las FARC, dejó clara una posición radical que condiciona la paz a una asamblea nacional constituyente. Insistió en que se deben aplazar las elecciones. El aplazamiento de las elecciones significaría uno o dos años para que el gobierno que inició el proceso lo culmine. La augusta asamblea, convocada por el Congreso, podría ampliar a cinco años el periodo presidencial sin reelección. Establecer el derecho a la segunda instancia para los parlamentarios, así como la iniciativa de que por una sola vez los legisladores puedan aspirar libres de inhabilidades a cargos de elección popular. El jefe de la delegación del gobierno colombiano, Humberto de la Calle, reiteró que cualquier punto adicional que proponga las FARC por fuera de la agenda solo hace parte de su ideario y que podría ser puesto a consideración del pueblo colombiano solo si después de un eventual acuerdo este grupo se convierte en un movimiento político. Información desde el Malecón en La Habana, Cuba. Paola Bermúdez, Noticias Caracol. Mientras avanzan los diálogos en Cuba, las FARC y el ELN dieron a conocer mediante un comunicado que sostuvieron un encuentro, según ellos, para solucionar las discrepancias y distanciamiento que se dieron en el pasado entre esos dos movimientos subversivos. La comunicación leída por Rodrigo Londoño, alias Timochenko, expresa además que el propósito de la reunión buscó fortalecer la unidad del movimiento guerrillero y revolucionario del país. Igualmente dijo que se habló del proceso de paz, reconociendo que cualquier solución al conflicto debe llevarse por las vías del diálogo y que este objetivo pasa por la ineludible necesidad de adelantar conversaciones con toda la insurgencia colombiana. Destacamos la importancia de trabajar por la unidad de todas las fuerzas políticas y sociales empeñadas en la realización de cambios profundos en la sociedad, su economía, la política y la institucionalidad colombiana.